El San Roque ha inaugurado el marcador para la temporada 2014-2015 con los tres primeros puntos en un partido que disputó el sábado contra el Sevilla C, que peleó aunque finalmente sucumbió. El gol ganador tuvo lugar en el minuto 71 cuando faltaba poco para que finalizara el encuentro gracias a un penalti de Chupi. Se trata de un buen comienzo para los de Joni en este tercer año en el grupo décimo de tercera división, que contó con un Manolo Mesa prácticamente lleno de aficionados que no quisieron perderse el primer partido de la temporada. No sé sinceramente si es merecido o no, porque ellos también han competido, pero lo importante es que hemos competido. Lo importante es que tenemos un plan B, como bien me ha dicho el entrenador de ellos, para cuando un equipo nos aprieta bien. Nuestra propuesta de juego es jugar desde atrás, hacer un juego más vistoso, más vertical, más rápido, con más intensidad, pero ellos nos conocían bien, nos han apretado bien arriba. Pero gracias a ellos tenemos un plan B y competimos. Competimos y entonces desde aquí lo mismo que dije el otro día, estoy súper orgulloso de los chavales, porque se han dejado la piel en armas, han defendido los colores del San Roque y lo que pretendemos. Que el que entre, el que esté el aficionado que venga a vernos y esté en la grada, se sienta orgulloso de sus jugadores. Como en este caso el cuerpo técnico y yo personalmente me siento orgulloso de que han estado los 90 minutos que se han dejado la piel en el campo. Y eso es lo importante, el haber competido al 200%, como decimos. Quien no compita al 200% no tiene sitio ni cabida en este vestuario, y ellos lo saben. Y no apretar los machos y cuando se ha podido jugar se ha jugado, no tanto como hubiésemos querido. Y cuando hay que competir y batallar y pelear como han hecho, pues lo hacemos y ya está. Gracias.